El Cielo, el Espejo, el Espejismo, la idea de Cielo como algo separado de la Tierra... Y ahí se cayeron todas mis notas. No pasa nada. A mí me gusta la idea original de la que sea de piedra, también por el tema de Petrus. Petrus es piedra, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Ahí va, eh. Además la piedra le da una permanencia, le da una tranquilidad. De veras creo que esa podría ser una pieza importante en un concepto de la Tierra. La Tierra es lo que es, pero cuando vino el padre era el país, el pueblo era menos desarrollado, el más pobre. Por esto escupió este sitio. Gracias. Gracias. Gracias.